Muy bien, gracias a todos por acompañarnos esta noche. Tengo una presentación que tomará alrededor de 20 a 25 minutos, y eso debería dejarnos mucho tiempo para cualquier pregunta que puedan tener. Así que comenzaré. Mi nombre es Laura Gloria y yo soy la directora de Servicios Ejecutivos de la Ciudad de Wenatchee. He estado liderando la evaluación ambiental del proyecto Confluence Parkway. Hoy vamos a repasar la historia del proyecto, revisar el proceso de evaluación, hasta la fecha de hoy, así que básicamente todo el trabajo que se llevó a cabo hoy y los últimos tres años. Y luego proporcionar una invitación para revisar y comentar sobre los informes que vamos a publicar en realidad el día de hoy. Así que esta es la evaluación ambiental para el proyecto y el borrador de la sección 4F para la evaluación y yo explicaré que son ambos aquí en solo un segundo. Al final de mi presentación también tendré una especie de próximos pasos y qué esperar de los estadounidenses. Entonces, historia, ¿dónde estamos? ¿Dónde comenzamos? Esto realmente comenzó en 2011 con un plan maestro de transporte del norte de Wenatchee identificado la necesidad de capacidad. Adicional del corredor y algo que funcionaría y si aprobó, el plan de transporte realmente analice el norte de Wenatchee. Y algunos de los problemas de congestión. He intentado averiguar cualquier serie de posible solución que significa deshidro. Es básicamente una calle nueva, una nueva ruta, nueva para la gente pase por esa área o para que la gente vaya y venga para ayudar a mejorar la seguridad del transporte. Y la congestión del tráfico, también para ayudar a apoyar el crecimiento económico. Allí fue donde identificamos el problema por primera vez. Así como lo planeamos y continuamos y una vez que identificamos el problema, realmente necesitábamos encontrar el propósito en las necesidades y términos de alto nivel, cuál es el problema y cuál es el propósito. Cómo usar este proyecto para arreglar y las necesidades de las personas es realmente importante cuando se trata de nuestro trabajo de evaluación ambiental y tratar de descubrir cuál es la solución real. Así que vinimos con la lista de elementos que tendrían que tener una especie de peso frente a cualquier cosa que concediéramos, incluyendo el proyecto necesario para asegurarnos de que aborde el alivio de la congestión y la capacidad para la demanda futura para asegurarnos de que estamos aumentando las necesidades de mejorar la conectividad a lo largo de North Wenatchee Avenue para que sea tránsito y patones y ciclistas. Y los automóviles. Se agregue una ruta de evacuación para que existe una nueva conexión potencialmente al río y mejorar las operaciones de tránsito y petanual y acceso a un tránsito apoye el Distrito Comercial del North de Wenatchee y mejorar la seguridad de ciclistas. Patones. Patones. Y acceso por el paseo marítimo. Este es el tipo de cosas a las que seguimos volviendo en términos del proyecto para asegurarnos de que se aborden. Consideramos muchas alternativas diferentes. Creo que tengo 10 alternativas diferentes si miro mis notas. En cuanto a lo que se miró en 2011 y desde entonces, para tratar de encontrar la solución a este problema, quiero señalar que todos estos son probablemente buenos proyectos por separado. De estas rutas diferentes, por ejemplo, he escuchado mucho sobre un nuevo puente sobre el río Colombia que probablemente sería un gran proyecto. No resuelve el problema que estamos viendo en términos de North Wenatchee Avenue. Así que vamos volviendo al estudio original. ¿En qué debemos centrarnos? Miramos una variedad de ejemplos diferentes o diferentes elementos del proyecto. En 2020 tuvimos una reunión pública en la que hubo otros dos elementos que fueron seguidos por el público y que también investigamos. Desafortunadamente, ninguno de esos consignieron con el propósito y solo había uno que hace eso. Y eso es el Confluence Parkway, como se propone hoy, por lo que se llama versión C4. Si mira el mapa, lo negro, usaré mi punto rojo. El negro es el existente como la alancea del proyecto. Entonces aquí es donde se construirá el proyecto. Esta línea de puntos verdes o verdes azuleados es donde se construirán nuevas calles. Lo que está fuera de la línea de puntos verdes ya existe. Un camino que será mejorado, por ejemplo, en el norte de Wenatchee y Miller. Intersección ya existe, pero lo haremos mejorar en términos de que puedan mover a la gente. Voy a hacer un recorrido de alto nivel con Google Maps para que puedan ver exactamente de dónde estoy hablando. Porque sé que a veces es difícil de ver un mapa o en este detalle de alto nivel. Vea que esto está en la intersección. Aquí es donde la Conferencia Parkway comienza. Si viene desde el extremo sur, así que luego de seguir en North Wenatchee Avenue, en realidad va a dirigirse hacia la derecha después de Dennis. Y luego vamos a ver el siguiente segmento que está en Miller Street. Y esta línea de puntos aquí es donde un ferrocarril continúa por North Miller Street. Habrá un nuevo paso subterráneo aquí para que pueda pasar por allí. Incluso no hay problemas cuando pasen los trenes. Así que seguiremos por North Miller Street. Y luego se convierte en Holly Street. En esta curva aquí. Así que si eres un usuario del Capital Loop Trail, aquí es donde sales del Parque Walla Walla. Y comienzas a tomar el cedero en las calles. La yarda del PUD está aquí. Y algunos de otros edificios industriales están aquí. Y aquí es donde está Holly. Y nuevamente todo esto es parte de Confluence Parkway. Pero es una calle existente. Por lo que solo se actualiza y ampliará. Y luego nos acercamos un poco más a donde Holly normalmente comienza a ver. West. Y se conecta de nuevo a Wenatchee Avenue. Holly Street en realidad será un callejón sin salida allí. Y será allí donde comienza la nueva alineación. Por lo que aquí es donde en lugar de ver hacia el oeste, la nueva carretera en realidad pasará directamente por aquí. Aquí es donde el cedero Apple Capital Loop existe. Es por lo que encajaría entre las vías del tren y el cedero Apple Capital Loop Trail. La siguiente parte de la alineación. Esta nueva calle como mencioné. Por lo que está esta línea de puntos verdes a lo largo de aquí. La nueva alineación. Tengo fotos. Así que fingiré que esto no es una fila en lugar de ser el cedero que es donde estará el camino. El cedero se ubicará al otro lado del patio del PUD. En este lugar continúa yendo nuevamente en esa misma alineación. Así que entre las vías del tren para el patio de la calle PUD. La carretera ocupará todo este espacio aquí. Esta área en la que trataríamos de mantener la carretera lo más cerca posible de las vías del tren. En la que realmente estará el nuevo sendero Apple Capital Loop. El borde oriental de esta zona todavía a lo largo. Realmente nos estamos alineando con las vías del tren hasta el final a medida que nos acercamos al puente petonal. Que es donde se llevarán a cabo los diferentes aterrizajes para el nuevo puente del río Wenatchee. Y apenas se puede ver el punto aquí. Pero Confluence Park estaremos aquí. El sendero pasará por debajo del nuevo puente del río Wenatchee. También tengo un video. Esto es rápido como pueden ver. Es un proyecto muy grande de 2.5 millas. Ya sea actualizaciones de carreteras existentes o una carretera nueva. Esta es una área muy sensible. La mayoría del trabajo ambiental que hicimos fue un Jason para áreas sensibles. Así que esta es la nueva alineación. Como puede ver, el camino corre junto con el Apple Capital Loop Trail. Los humedales que están al este permanecían fuera del camino de los senderos. que están más al este o a lo largo de la orilla del río. Pero tenemos que instalar en esta área cosas bastante diferentes que escuchamos de la comunidad a lo largo de los años. También del PUD en términos de paredes de ruidos, pájaros, paisajismo para ayudar a separar a los usuarios. ¿Por qué estamos aquí hoy? Esto fue una especie de trasfondo sobre el proyecto por la verdadera razón por la que estamos aquí. Hoy es para hablar sobre él y todo el trabajo ambiental. Así que todo el trabajo que hemos hecho en el diseño de un proyecto y tener reuniones realmente es parte de la Ley Nacional de Política Ambiental. requiere que analicemos todos los impactos ambientales de los que hablé. Por lo que somos una especie de co-líder, este es un proyecto financiado por el gobierno federal, por lo que la Administración Federal de Carreteras es realmente el líder del proyecto al que servimos como co-líder. Juntos con el Departamento de Transporte del estado de Washington que ayuda localmente y ministra el programa. Aparte de NEPA, hay muchos otros procesos que también tenemos que hacer. Incluir la Ley de Especies en Peligro de Extensión, por lo que tenemos que consultar con Pesquerías Marinas Nacionales y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Y realmente nos ayudan a continuar determinando cuáles son esos impactos, cuáles son los impactos que está haciendo este proyecto. Este es un ejemplo rápido de parte del trabajo que hemos hecho con ellos hacia el nuevo puente sobre el río de Wenatchee. Esta área roja aquí son áreas permanentes impactadas porque ahí es donde están los nuevos aterrizajes. El azul es un área temporal y empaca hacia que la construcción de la tierra y el verde son áreas que no han edificado como un lugar donde potencialmente podemos reemplazar algunas de las cosas que hemos eliminado para que realmente ayude a ver cómo están afectando el hábitat de los peces. El hábitat libreño. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Hay algunas oportunidades? Eso es parte de lo que hacemos a través de la Ley de Especies en Peligro de Extensión. También estamos retenidos a la Sección 106 de la Ley Nacional de Preservación Histórica. Y eso tiene que echar un vistazo a las propiedades históricas de los recursos naturales y culturales. Así que trabajamos con la Confederación así como con la Nación Yakima y luego con el Departamento de Arqueología. También tenemos secciones 4F. Tenemos otros muchos procesos diferentes que tenemos que seguir como parte del proyecto. La Sección 4F es específica para los terrenos de parques y recreaciones. Para que sepa que somos reales, es posible que tenga que pasar por un paso adicional cuando intente usar terrenos de parque y recreación. Para un propósito de transporte justificadamente lento y específico para este proyecto, los activos que están adquiriendo una porción de parque confluence. Son todas las comunidades que pertenecen y son administradas por el PUD bajo su licencia de Fork. También por lo que esta otra capa de coordinación continúa con el Chuland PUD. Es el oficial con jurisdicción. Lo que eso significa es que son dueños y administran esas tierras que obtuvieron y que son parte de su licencia de Fork. Por lo que incluso tienen que trabajar en estrecha colaboración con la ciudad. Para asegurarse de que el final de la evaluación ambiental informe una futura eliminada de la licencia de Fork. Porque estamos eliminando propiedades para los límites. Tenemos la intención de reemplazarlos. Para arrubicar el sendero tenemos la intención de hacer muchas cosas diferentes que hemos estado tratando de resolver con el PUD. Pero al fin del día es un cambio de enmiendas existentes. Así que este es mi pequeño gráfico. Aquí muestra que la NEPA sección 4F y los comentarios de la comodidad alimentan todo tipo de este proceso que se acumulará en una propuesta de FERC. Licencia para abordar los cambios en el Parque Confluence. Para convertirla en un área real en Apple Loop Trail. Como puede ver, hay muchas coordinaciones diferentes que tenemos en la ciudad de la propuesta del proyecto la Administración Federal de Carreteras. Es una agencia de financiación con licencia de NEPA. Así que tenemos para cumplir con todo tipo de leyes federales. El PUD propietario y administración de la tierra. Así como los términos de FERC de la licencia real para esas tierras. El departamento de transporte del estado de Washington con programas locales debajo de la sección 106. Tenemos la nación ya que más llamada la Tribus de la Ley de Especies en Peligro. De extensión de Colorado. Se basean y DAP que nos consiguieron los servicios marinos nacionales de pesca y vida silvestre. Y por supuesto, son su mayor parte del pastel las partes interesadas que la comunidad, grupos de interés social y usuarios cualquiera que no encaje en estos en una especie de agencias organizadas pero que pertenecen en la comunidad o están interesados en el proyecto. Durante los últimos dos años y comenzamos en 2019 para asegurarnos realmente los objetivos del proyecto e informar a la comunidad sobre el próximo procesador de eventos. Esto fue más o menos al principio. Aquí viene esto es lo que creemos que vamos a hacer. Esto es como puede seguir involucrado. En marzo compartimos los últimos conceptos de diseño y brindamos más actualización. Identificamos opciones para la mitigación y mejorar como el ruido mientras que anticipamos que podría ser necesario para asegurarnos del proyecto se metille en la medida de lo posible. En junio compartimos un borrador de los estudios técnicos y esos son los estudios que desgolosan cada una de las diferentes disciplinas de los ecosistemas actuáticos. La justicia climática encaja en esto más grande en la sombría. También brindamos actualizaciones sobre el proceso general. En febrero lo hicimos un general estado del proyecto a los comisionados de Chelan PUD para ser parte de esto. Especialmente porque la mayoría de las tierras que se usarán para la nueva parte del proyecto están bajo las glándulas de PUD. En marzo hicimos también la ciudad. La ciudad hizo una abierta casa y estoy caminando para alienar la alienación. Así que salimos al sendadero Apple Capital Loop y caminaremos a lo largo de esas fotos donde les mostré que usarán los nuevos caminadores y responder preguntas de la comunidad. Nuevamente hemos escuchado mucho. Este es solo un pequeño ejemplo que saqué, pero que verá en el informe y sabrá que escuchamos mucho sobre la importancia de la área de Oran y hacer realmente sensible. Cualquier impacto y por ejemplo en estas áreas donde realmente no tenemos mucho espacio para tener pavimento y el pavimento nos estamos asegurando de que en lugar agregar tierra haciendo un mitículo más grande que eventualmente podría nunca monte. En los humedales vamos a usar como muros de contención. En su lugar sabes que esa es una forma de asegurarte de que permanecerán allí. No se moverá allí, no afectará a los humedales y hay otras cosas que hemos escuchado a lo largo del proceso y que también se han incorporado a los informes del proceso. Pero este es solo uno de los que están en la pieza de ecosistemas que se incluirá para que todos los revisen. Difícil saberlo, pero el sendero está justo aquí. Esta es una área donde hay muchos árboles y humedales. Están justo aquí. Y en lugar de construir una pediente más grande como mencioné anteriormente, será un muro de contención por lo que realmente será una buena manera de tener la corrección o cualquier tipo de cosas que ingresen a estas áreas de humedales tan sensibles. Así que esto es todo de los elementos que además de los ecosistemas que analizamos nuevamente, la calidad del aire, el clima, la justicia sociales, los recursos culturales, el ruido peligroso, todos estos están en la sección de informes ambientales. Para uno específico de parques y recreación, es una especie de su propio gran cubo. Tienen un informe separado y realmente saben que los invitamos a todos a escuchar o echar un vistazo a estos informes que conocen sobre ese gráfico circular. Que mostré que hay todas las diferentes agencias que están evaluando esto. Es lo que debes hacer. Esto es lo que creemos que debería suceder aquí. La comunidad está en esa rueda. Ustedes son importante como ustedes nos están ayudando a revisar este documento y diciéndonos si nos perdimos algo, olvidamos algo, algo que no anticipamos o algo que deberíamos estar haciendo. Así que realmente esa es la oportunidad de escuchar o echar un vistazo a la evaluación ambiental. El informe de la sección 4F, leerlo, hacer preguntas o proporcionar comentarios. Ayúdenos a revisar el documento y asegurarse de que sea el valor neto de revisión integral del proyecto a los impuestos que propongan. Los informes están disponibles en línea y también están disponibles y puede llevarlo a comentar sobre los informes hasta fines de enero del próximo año. También habrá una audiencia pública hacia aquí mismo. El 12 de enero, una de las cosas en términos del comentario público es que es realmente importante ya que tiene que estar por escrito. De esa manera se incorporar al registro para que la agencia federal pueda ver que puedan ver exactamente todo lo que dijo el público. Así que me complace responder preguntas después. Pero si desea que se anote algo específicamente como parte del informe o realmente quiere que se asegure de que miren esto. Utilicen las tarjetas de comentarios. Puede ser que le envíen copias del PDF por correo también de este PowerPoint. Puede enviarlo por correo electrónico a cpnepa.gov o puede asistir a la audiencia pública. Ya que se grabará y habrá alguien allí que tome una transcripción que también es una manera fácil de hacerlo si no desea escribir algo por escrito o enviarlo por correo o no tenga tiempo de hacerlo. Donde puede acceder a la información, los informes están disponibles en línea en nuestro sitio web www.manachewa.gov.confluenceparkway. También podemos obtener una copia del informe de 140 páginas y el cuarto informe es probablemente otras 100 páginas. Por lo que cobramos 40 dólares. De eso es lo que se necesita para producirlo. O tenemos copias gratitudas disponibles para ver en estos lugares, aquí en el museo en la biblioteca pública. Si quiere venir a estos lugares y leer el documento, volveré nuevamente a este y solo la importancia de proporcionar comentarios públicos para nosotros. Asegúrese de este por escrito, venga a la audiencia pública y con eso se lo pasaré al alcalde para que hable sobre los próximos pasos. Gracias Laura, soy Frank, el alcalde de Bonacci. Estoy realmente emocionado por los próximos pasos de Confluence Park. Donde me gustaría tomar un minuto para agradecer a Laura por todo el trabajo que hizo. Aquí hace casi tres años y que ha estado haciendo. Casi nada más que NEPA. Obteniendo este proceso, está lejos y luego el equipo del prospector de ciudades obtuvimos nuestro personal de ingenieros Donald Nelson y Jacob. Gracias a nuestro equipo, como dijo Laura, este es un gran proyecto. Hemos obtenido 92 millones de dólares del gobierno federal y 85 millones de dólares del gobierno estatal. Entonces son 177 de un proyecto de 187 millones de dólares que viene de fuera del área. Estoy emocionado por los próximos pasos. Este es un proceso largo, un paso, dos pasos, tres pasos. Vamos a enviar esto al gobierno federal, gobierno para su aprobación. En algún momento en el próximo cuantos meses, todavía estamos trabajando activamente con PUD en un acuerdo. Obviamente, algo de esto está dentro de su FERC licencia. Queremos asegurarnos de que PUD-FERC le esté dando a PUD la autoridad para actuar como FERC en este procedimiento. Así que estamos trabajando duro en un acuerdo que Justin me dijo que ya terminó, que aún no ha terminado perfecto. Así que estamos trabajando activamente en eso. Y luego nuevamente tratando de mantenerlos a todos involucrados. En el proceso para aquellos de ustedes que estoy más interesado en algo de mi propiedad, va a ser parte de este proceso. Es muy temprano para decirles, apenas lo estoy comenzando. Ha hecho el trabajo de encuesta. Todavía estamos trabajando en la encuesta. Entonces, aún demasiado pronto para decirles cuánto de su propiedad será o no será. Para otros en la sala que estén interesados en eso, es muy temprano para nosotros decirles a ustedes. Tal vez a finales del año o en la primera parte del próximo año, a medida que comenzamos a diseñar más, necesitamos contratar algunos consultores. Esto será lo que llamamos un proyecto de diseño y construcción. Lo que significa que vamos a contratar una empresa de diseño y una contratista al mismo tiempo y van a trabajar juntos, diseñarlo y construirlo por dólar. Y están interesados en qué tenemos que encontrar. Profesionales para que nos ayuden. Hemos contratado un grupo de ingeniería profesional, Jacobs, para ayudarnos a trabajar en este proceso. Lo bueno de eso es que a veces necesitamos dos personas y a veces diez personas. Y para la ciudad contratar todas estas personas no los tendríamos ocupados por un tiempo y luego no tendría nada que hacer. Estoy emocionado de tenerlos a bordo. Aprobamos ese contrato de la semana pasada. Las cosas que pueden detener este proceso aquí mismo si no podemos tener el gobierno federal para bendecirlo. Y si no podemos llegar a un acuerdo a través del PUD, ambas cosas harían que esto se restringiera. No anticipo que suceda ninguna de esas cosas. El personal ha estado haciendo un gran trabajo y creo que tenemos un buen proceso para solucionar todos los problemas que se han presentado esta noche para satisfacción de todos. Siempre digo que si pueden construir un nuevo 520 en Bellevue y el Distrito U conectado a I5 y hacer todas esas cosas que lo hicieron al agua y todo lo que hay allí y todos los impactos ambientales, podemos construir Confluence Parkway. Soy muy optimista de que podemos ser capaces de hacer eso. En términos de preguntas para esta noche, Laura, ¿Quieres tener algunas preguntas o deberíamos cerrar la reunión para que se te acerquen o quieres responder públicamente? Está bien, entonces luego se los pasaré a Laura y luego estaré disponible para preguntas. Así que de vuelta a usted. Punto rápido. Punto rápido. Estamos grabando la presentación y la publicaremos en el sitio web. Por si alguien que no estuvo aquí, alguien a quien le gustaría reenviarlo, también subiremos la presentación en sí para que tenga el audio. Y la presentación debería estar disponible mañana a más tardar al fin de la semana. Si no está ahí, todos los demás informes también están ahí, por lo que los estudios técnicos que discutí anteriormente han estado disponibles. Y por lo tanto, si hay algo que no está en la evaluación ambiental, estaban en el borrador del informe que desea ver, consulte el sitio web o siéntense libre de comunicarse con nosotros si necesita. Luego podemos asegurarnos de enviárselos por alguna razón no están publicados. Pero hemos incluido casi todo, cualquier material que hemos tenido en estudios, de resúmenes, de reuniones, de divulgación. Así que creo que está todo ahí, pero por favor siéntese libre para comunicarse si ese no es el caso. Entonces cerramos la parte de la presentación, al igual que el alcalde mencionó. Tenemos un par de empleados disponibles y también estoy feliz de responder cualquier pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.